Primero tiro por son, al que pase aquí, un fuerte aplauso por favor por el señor Arturo por son. Hay una sorpresa por aquí, sorpresa para mí, una sorpresa para ti. Bueno, fue ganado, una sorpresa para ti, y bueno, primero que hay que tomar una sorpresa. Hacen todas las acciones, muchas gracias, señoras. Vamos a ver el gol. Hacen todas las acciones, muchas gracias. Chau. 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 Chau! Es increíble en realidad Cuánto los quiere la gente condenada La mayor firma de autógrafos del mundo La tienen estos chavos Así que yo me la pido un agradecimiento para hoy Y muchas gracias por todo el apoyo Y bienes ustedes que siempre también están presentes Yo tengo palabras Mil gracias Diego, mil gracias Las locuras, las ideas que se llevan a cabo son las importantes Esta es una aventura increíble Está de nuevo, mil gracias Gracias a ustedes Porque todos ustedes son los que romperon el récord Tenemos el récord de la firma más delante del pueblo Gracias a todos, muchas gracias Gracias a todos Que sigan en esto ¡Eh!